el periodo 9 de la astrología china es un periodo de una energía totalmente nueva y diferente qué pasa los periodos en la astrología china siguen la técnica de las nueve estrellas voladoras que es el feng shui el periodo que acabamos de terminar en el 2023 que acaba este 10 de febrero o perdón 9 de febrero para iniciar el 10 con el 2024 son 20 años que hemos estado en el periodo 8 que es un periodo de tierra yang tierra yang significa imagínense una montaña una montaña súper rocosa sólida qué significó cuál era el mindset que digamos la energía del universo te regalaba o quería para las personas estabilidad profundizar estudiar mucho establecerse es por eso que van a ver que muchas personas durante esa época de los últimos 20 años han podido comprarse una casa o un departamento han podido llegar a ser gerentes muy bien el estudio de la carta natal china data de 900 y pico de años antes de cristo en la quinta dinastía china nace a raíz de querer ganar guerras o querer ganar terrenos porque será digamos históricamente cómo se construye en realidad es bien técnico o sea no es tan digamos de adivinación es un tema súper técnico de estudios de comportamientos del hombre a través del tiempo con el movimiento de las estrellas alrededor de la luna hola cómo están bienvenidos a todo es cósmico hoy tenemos un invitado especial un tema súper interesante para este momento para esta época porque se viene el año nuevo chino y seguimos hablando de eso pero esto es algo mucho más profundo creo yo víctor peralta experto en astrología china bienvenido cómo estás muy bien yo sí gracias por la invitación muy feliz de estar acá con con ustedes y poder compartirles un poquito de conocimiento de lo que es la astrología china exacto la vez pasada hemos hablado de cada signo chino y en realidad las personas asocian su su año chino no entonces dicen a yo soy güey a yo soy perro a yo soy conejo y nada más y queda ahí pero en realidad lo que víctor me explica ahora en esta conversación porque me encanta todo es cósmico porque es una conversación entre los dos nos va a explicar que no es sólo tu tu signo tu año tu signo tu animal chino sino tienes de varios animales y de eso depende en realidad un poco cómo te va a ir no eso es una de las cosas que quiero que expliques víctor es como tener una carta astral china entonces tienes influencia de varios animales según tú no sólo tu año de nacimiento sino tu hora de nacimiento y tu día de nacimiento y no sólo eso también creo que aplica la numerología este es un año 9 y víctor nos va a explicar cómo nos afecta y cómo te afecta según el año que tú naciste o sea en realidad más que el año que tú naciste según el animal que eres no es cierto explícanos un poco primero el año 9 de qué se trata el periodo 9 de la astrología china es un periodo de una energía totalmente nueva y diferente qué pasa los periodos en la astrología china siguen la técnica de las nueve estrellas voladoras que es del feng shui de acuerdo el periodo que acabamos de terminar en el 2023 que acaba este 10 de febrero o perdón 9 de febrero para iniciar el 10 con el 2024 son 20 años que hemos estado en el periodo 8 que es un periodo de tierra yang tierra yang significa imagínense una montaña una montaña súper rocosa sólida qué significó cuál era el mindset que digamos la energía del universo te regalaba o quería para las personas estabilidad profundizar estudiar mucho establecerse es por eso que van a ver que muchas personas durante esa época de los últimos 20 años han podido comprarse una casa o un departamento han podido llegar a ser gerentes es un año yang son 20 años de una figura yang que es una figura masculina que significa muchos jóvenes llegando a puestos muy altos es decir es una configuración totalmente de tierra significa estabilidad crecer en aferrarte a una compañía para crecer digamos económicamente aferrarte a un solo negocio aferrarte a tu familia eso cambia totalmente en el 2024 del 2024 y por 20 años en adelante reina el elemento del fuego es el único elemento de los cinco elementos de la astrología china que no esperen es decir necesita probablemente de manera mucha inestabilidad exactamente ya no es estable significa de que también la energía ya no te llama a ser estable qué significa esto tenemos que prepararnos mentalmente a poder concebir distintas formas de poder traer posición económica es decir ya no te aferres directamente a un puesto de trabajo las oportunidades va a cambiar todo en la industria es decir antes donde podías tener una línea de carrera laboral donde podías crecer no eso cambia ahora los puestos cambian ahora se va a venir todo lo que es la referencia al multi skilling a que un ascenso ya no significa ser gerente sino significa que te mandan a ver otro tipo de proyecto y tenemos que estar preparados para eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que abrazar los cambios porque el fuego lo que pide es movilidad y aparte de eso lo que el fuego te pide es que tienes que comenzar a inspirar ya no puedes quedarte con las cosas para ti mismo tiene que comenzar a ser un maestro y compartir exacto porque el fuego de vida el fuego creatividad y te gusta iluminar le gusta marcar el camino donde hay sombras el fuego ilumina entonces es por eso de que lo que te pide esa nueva energía del periodo nuevo es flexibilidad adaptabilidad constante cambio tener varios tipos de ingresos económicos y mostrarte también más orientado hacia un frente yin porque es un periodo yin y es una buena noticia para todas las mujeres porque es un periodo donde por fin la posición de la mujer en el mundo comienza a tomar mucha más relevancia van a ver que a partir del 2027 si no me equivoco de acá tres años la fuerza que va a tener la mujer como impacto en el mundo va a ser muy grande mujeres presidentas mujeres dueñas de empresas ese top 10 de millonarios ya no van a ser llenos de hombres sino probablemente comiencen a ingresar mujeres y van a tomar una mayor relevancia el mundo se orienta hacia una energía yin lo cual significa que todos se comienzan a preocupar más por su bienestar espiritualidad belleza estar bien de salud entonces van a ver también que muchos de los negocios que ahora van a comenzar a salir y si ustedes tienen ganas de invertir en algo váyanse por el lado de todo lo que signifique dar bienestar a las personas va a ser algo muy muy valorado de acá hace los siguientes 20 años es el famoso periodo 9 de la astrología china o sea 20 años correcto 20 años de constante cambios acercándonos a ese tipo de mentalidad y ese tipo de cambios pero no trayendo pobreza no trayendo es interesante ver cómo impacte el elemento eso es interesante saber porque tú me estás diciendo que el elemento el yin y el elemento tierra ha traído riqueza ha traído estabilidad que pasa con este fuego si bien va a traer creatividad va a levantar a la mujer que pasa va a traer pobreza la gente va a perder definitivamente va a traer más inestabilidad van a ver que muchas personas van a comenzar a perder sus trabajos en realidad ya han comenzado esto desde el año pasado la reducción de puestos de trabajo en el mercado ha sido increíble y va a seguir esa tendencia por lo menos tres años más las personas tienen que comenzar a capacitarse y hacerse totalmente necesarios en sus puestos de trabajo y aceptar los cambios saber que una promoción ya no es solamente ser un gerente sino que puedas ver un proyecto que antes veía sólo tipo a ahora puedes ver tipo b definitivamente inclusive todo lo que es el tema de enfermedades y pandemias inclusive puede aumentar si ustedes se asustaron con el 2020 que hubo la pandemia que fue digamos el inicio de la energía del periodo 9 que empieza desde inclusive desde el 2019 2020 esto probablemente se comienza a expandir es decir no es la única pandemia por lo que vamos a pasar probablemente en los siguientes años vamos a pasar por más episodios donde la salud en el universo comienza también a reducirse nos comienzan a encerrar de nuevo nos van a volver así es muy probable que en los siguientes 20 años vuelva a haber un efecto pandémico es muy probable que el fuego se enoje con el universo y mira ya está pasando es decir en chile lo que ha habido con los incendios forestales y te das cuenta los dos elementos involucrados es el fuego del periodo 9 y la madera que es el año del dragón de madera así que este año inclusive en el 2024 hay que tener mucho cuidado con todo lo que se pueda inflamar porque es un periodo donde el fuego está muy presente por el periodo y es el año de la madera entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que se puede inflamar así es a ver entonces cuéntanos un poco primero eso es lo que yo que después vamos a hablar un poco de lo de la carta natal china para que todos sepamos que tenemos influencia de varios animales chinos no sólo del que ustedes creen de ese del año que tú naciste pero obviamente el que más conocen y el donde más te tienes que cuidar para familiarizarte es el que tú conoces según tu año de nacimiento entonces cómo va a influenciar hazme un pequeño resumen no y de qué nos tenemos que cuidar en realidad de esta influencia en estos 20 años según tu tu año de nacimiento de signos o sea empecemos con la rata ya muy bien a ver todos los signos zodiacales para llevarlo todo este lado positivo si bien es cierto acabo de mencionar ciertas cosas que hay que tener bastante foco y dedicación y mindset en a partir de este periodo 9 de la tecnología china el 2024 la energía de cada signo zodiacal te acompañan estrellas positivas y estrellas no muy positivas siempre nunca va a haber que para uno es todo perfecto exacto hay polaridades siempre lo que sí hay es que para uno puede estar todo mal entonces eso lo vamos a ver ahora por 20 años todo mal no por el año 2024 nada más porque las estrellas voladoras cambian año con año para los signos y se van este exactamente se van con la energía del dragón digamos a finales del 2000 a inicios del 2025 no comenzamos con la rata la rata personas y amigos que tienen al signo zodiacal de la rata el mindset para este 2024 es tienen que convertirse en el jefe en el general en la autoridad y tienen que tomar decisiones importantes la rata le aparece una estrella que se llama el general star la cual te permite de que puedas disfrutar de poder ser líder tomando liderazgo sobre todas las cosas que tienes que hacer vas a triunfar en el 2024 está en mi top 5 de signos zodiacales de que tienen digamos la mejor suerte para el 2024 y todo empieza a partir de la autoridad de que se tienen que cuidar de su carácter la rata lo que se tiene que cuidar es que como vas a tener tanta autoridad pueden pasar dos cosas como te la crees demasiado y comienzas a ordenar a las personas eso puede conducir a ciertas luchas riñas o a meterte problemas por defender causas que no se deben de defender también es en problemas que ni siquiera son tuyos entonces lo que tiene que cuidar la rata en el 2024 es su carácter cuidando su carácter la rata puede triunfar en el 2024 inclusive promociones en tu trabajo por ejemplo si algún líder pide de que quien quiere ver determinado proyecto no le tengas miedo tú tienes que tomar las riendas la autoridad y poder sentirte como un gerente como el dueño de todo lo que quieres desarrollar sigamos con el buey con el búfalo el búfalo mi favorito que no le ha venido pasando también a nivel digamos de estrés o de problemas que pueden pasar alrededor de la familia etcétera ha pasado por tres años ya hasta llegar al 2024 donde ha sentido una energía de cansancio sabe que está agotado por distintos problemas que le pueden estar pasando 2024 le sonríe totalmente al buey que esa perspectiva cambia pero porque pero porque se llena de amor porque redescubre una pasión que tenía dormida que siempre le hizo muy bien y que los últimos años se durmió y se reapasiona esa reapasión lo va a hacer sentirse tan amoroso con todos los demás que los problemas se van a comenzar a disminuir y va a comenzar a encontrar soluciones para todo la compañía de salidas de virtud y la virtud lo que hace es poder poner ese efecto positivo en cualquier tipo de decisión o acción que vaya a tomar de que se tiene que cuidar lo que se tiene que cuidar el buey es de la salud que pueda rodear a sus parientes mayores a los que están por encima de los 60 años es muy probable que vengan estrellas que vayan a debilitar lo que más recomiendo es unión mucha unión y aprovechar todos los espacios y momentos que tengamos con nuestros seres queridos porque aparecen estrellas de rompimiento aparecen estrellas que debilitan a estos seres que queremos que son muy mayores que pasan los 60 años el tigre el tigre el tigre está súper bien para para el 2024 tiene una serie que se llama el thriving que es la prosperidad se lleve el tigre muy bien con el dragón no el tigre a veces algunos a veces cuando el dragón de madera es este tigre se lleva muy bien el tigre por ejemplo es un elemento de madera también el tigre como tal como si no se va acá tiene elemento de madera pues en el año de la madera lo que ofrece es madera con madera es crecer árboles árboles de crecimiento entonces prosperidad pero eso sí al tigre solo le acompañan dos estrellas la prosperidad y también la estrella del sky horse que significa movilizarte el sky horse lo que te pide el tigre es que tienes que moverte o sea estando estático con tu mismo trabajo con tus mismas decisiones no vas a llegar a la prosperidad inclusive el éxito se puede encontrar fuera es decir pasando fronteras viajando tomando cursos online cursos del extranjero rodándote de personas que desde afuera te van a poder dar un input importante para tu prosperidad eso es digamos que lo más positivo que le va a tocar al tigre este 2024 el conejo bien el conejo es muy particular de hecho el conejo sólo tiene una estrella positiva en el 2024 nada más nada más pero es una muy bonita que se llama el rest god lo cual significa es el dios del descanso y te da la oportunidad y te dice por favor conejito descansa ya deja de estresarte deja de estar cambiando tantos trabajos deja de preocuparte por la familia tanto y que tú eres el personaje que tienes que solucionar todo no detente haz un stop programa tus vacaciones ándate al gimnasio anda a hacerte unos masajes descansa y preocúpate por tu bienestar es la forma como vas a estar feliz en el 2024 ya y qué es lo que qué es lo que le recomiendas que es lo negativo que es lo en caso de que no comiences a descansar y no le hagas caso a esa estrella que te pide el descanso lo que viene es la enfermedad y más que todo al conejo le puede afectar en el factor psicológico o sea estrés ansiedad que te pueden generar digamos una depresión entonces no queremos eso para entonces lo que te piden es poder descansar ya que me puedes decir de bueno el mismo dragón es un año maravilloso para el dragón o tú sabes un año 9 también no hay dos cosas distintas no es el dragón pero también es el año 9 estamos cambiando un ciclo de 20 años así es muchas personas creen de que cuando eres del año del signo zodiacal es tu año no es así va a depender qué pasa cuando llega el signo zodiacal si se le atribuye una estrella que acompaña el signo del año que se llama el arribo del duque de acuerdo la cual significa que eres la persona más importante o que todos van a voltear a ver durante este año pero qué va a pasar con el dragón todos van a voltear a verte pero porque necesitan tu ayuda y van a pedirte mucha ayuda o van a confiar muchas decisiones ya sea de familia del trabajo en ti esto que puede generar puede generar mucho estrés y hay un problema con el dragón que no sabe decir que no o sea no sabe hasta qué momento llenarse de pendientes por querer ayudar no sabe hasta qué momento puede ayudar a las personas y se comienza a atribuir carga que no la necesita y que ni siquiera es de ellos entonces lo que le pido a los dragones es que tienes el éxito garantizado si te enfocas en lo que realmente importa si aprendes a decir que no sobre todo a personas que no aportan mucho en tu vida y comienzas a trabajar en ello puede ser un año exitoso hay una estrella de la fortuna lo cual significa riqueza siempre y cuando ordenes muy bien el trabajo y las decisiones que vas a desarrollar o sea que lo negativo de ser dragón es lo peor que te puede pasar el exceso de compromiso definitivamente comenzar a comprometerte con distintos tipos de cosas que realmente no tienes ni el tiempo ni la salud mental y física para poder desarrollarlas o sea es como que te comprometes con la familia en organizar algo te comprometes en tu negocio te comprometes en el trabajo con los amigos exacto o sea es tantos compromisos que realmente eso ahí te puede llevar hacia un mal estado de salud mental la serpiente mi favorita así para el 2024 mi favorito porque tú eres serpiente tengo una serpiente y después les voy a contar en esto de los cuatro los cuatro signos zodiacales tengo una serpiente en mi día si la serpiente es el signo zodiacal que tiene como seis estrellas súper positivas tiene el éxito tiene el poder de fama tiene el poder de conocer a personas muy influyentes en su vida puede tiene el poder de contactar es un contacto mágico y aparte tiene la estrella que se llama la estrella del sol lo cual significa no de que tú vas a brillar sino significa que tu brillo va a llegar a los demás o sea vas a tocar vidas vas a tocar personas eso es muy bonito todo eso a consecuencia lo que le va a llevar a la serpiente es un muy lindo año año de matrimonios de compromisos año de encontrar la pareja ideal o sea la serpiente en verdad tiene estrellas súper súper bonitas y cuéntame qué es lo peor que le puede pasar a la serpiente este año la serpiente sí le acompañan dos estrellas que se llaman la soledad y el bad key qué significa la estrella la serpiente de por sí es un signo zodiacal que le gusta su soledad pero el tema está en qué pasa cuando ya tu soledad es extrema y ya sinceramente te encierras claro te aíslas exacto eso no es bueno tiene que compartir porque tiene estrellas donde ilumina tiene estrellas que lo acompañan como un sol entonces lo que le recomiendo a las serpientes es no dejes que te afecte esos sentimientos porque te van a llegar una energía de sentimientos de querer estar sola de que su familia te dice vámonos un fin de semana a descansar a la playa que se yo tú no prefiero quedarme entonces no sigas ese tipo de comportamientos y después de eso todo estaría bien el caballo el caballo va a conocer personas importantes e influyentes vamos a hablar más adelante pero cuando tienes al caballo en tu mes de nacimiento que representa el trabajo estás hecho para conocer al gerente general estás yo para conocer al dueño de determinadas empresas o sea la conexión es su principal estrella del caballo en el 2024 y a eso le acompañan estrellas de éxito tienen muy buenas estrellas de prosperidad del caballo para el 2024 aparte avanza tiene una estrella que le permite avanzar 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 y avanzar y eso le va a ayudar a ganar bastante terreno en el 2024 lo único no tan bueno es que así como tiene muchas estrellas muy buenas y de auge tienen la misma cantidad de estrellas de que no son tan buenas de hecho tiene una estrella que no me gusta mucho y que todos tenemos que tener mucho cuidado tenemos al caballo que es la estrella de la calamidad y aparte de la estrella de la calamidad se le acompaña la estrella del encierro entonces qué puede significar ya por experiencia y por cómo lo ato puede ser de que el caballo como siempre tiene la necesidad de viajar y de ir caminos largos probablemente ten mucho cuidado de ir hacia una zona donde puede haber una pandemia ten mucho cuidado de elegir países por ejemplo cuando vas a viajar que están en conflicto bélico de acuerdo mucho cuidado con eso si tienes al caballo y porque inclusive puede desencadenar en un encierro es decir que pierdas el avión y tengas que quedar ahí o que se cancelen los vuelos para regresar a tu país entonces caballo y mucho ojo con accidentes tontos como por ejemplo vas a jugar nuevamente fútbol después de años que no lo has jugado y crees que vas a jugar como lo hacías hace 20 años te puedes lesionar entonces aparecen esas figuras de calamidad al caballo la cabra la cabrita le sale la famosa luna la luna lo que le va a dar es una un poder de intuición y de introspección que lo necesitaba porque la cabra los últimos años ha tenido mala suerte pero mala suerte gratis gratis por los problemas de los demás que recaen con mucha responsabilidad las cabras su signos de acá el muy bueno que se atribuye la responsabilidad de toda la familia así exacto entonces la cabra le gusta compartir le gusta ver a todos felices y por eso atribuye demasiadas responsabilidades eso le afecta directamente a su forma de pensar y le aparece esa estrella que es el gancho que es que avanzó 10 metros retrocedo 20 porque pero por autosabotaje por esa forma de pensamiento de que no estás siendo extraordinario o te exiges demasiado en lo que haces y al final cuando te exiges mucho en lo que haces no entrega resultados no 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 hay no hay que ver como como resultado no entonces eso cambia y la luna lo que te va a proporcionar esa energía para reflexionar y tener mucha intuición y poder digamos desarrollar resultados de manera rápida inclusive va a tener prosperidad en el trabajo la cabra en el 2024 y qué es lo peor que le puede pasar lo peor que le puede pasar a la cabra es seguir tomando responsabilidades que no sé que no se les tiene que atribuir es decir ya pasar mucho más allá de ser empático sino inclusive por ejemplo personas que si ven que alguien está en problemas económicos yo voy a pagar tu deuda no entonces cosas que no le corresponden que no deberían lo malo es que no pone el límite porque son muy buenos de corazón entonces no pone el límite y no sabe que se puede estar haciendo daño a sí mismo pues eso es digamos eso es lo que tiene que tener cuidado la cabra en el 2024 el mono éxito éxito sobre todo laboral el mono pero tiene una serie bien particular que solamente funciona tal cual se define la estrella la estrella se llama tres tiempos o tres stages ya en lo cual te pide que tienes que planificar tu éxito en tres hitos importantes durante el año y los vas a escalar de esa forma vas poder alcanzarlos solamente si eres ordenado y si te pones tres hitos por ejemplo y todo uno inscribirme en la universidad postular y ganar una beca que si yo pues todos y todos terminar la carrera y irme una semana al extranjero para poder hacer cualquier tipo de maestría y todo tres pedir mi ascenso te lo dan me entiendes es como que tres y si no lo hacen no pasa nada si no si no lo haces no pasa nada pero es extraño tener estrellas tan bonitas y no activarlas es importante que genere pero hay gente que no lo sabe o simplemente se queda en una zona de confort se siente bien porque es un momento se supone de suerte y no pasa nada como se dice no cuál es lo peor que le puede pasar al mono el quedarse como estable o la estabilidad es algo que va a irritar demasiado al mono y que te puede traer problemas inclusive de salud problemas en cuanto a cómo te sientes contigo mismo cómo te sientes en cuanto a tu felicidad cómo te concibes a ti mismo entonces el mono tiene que buscar el éxito el mono es movible el mono es busca la felicidad busca la felicidad del grupo entonces tiene que ir hacia ello y planificarse de manera exitosa el gallo el gallo el gallo tú sabes de que el gallo ha pasado por por años años si no me equivoco son cuatro años donde no ha tenido muy buenas estrellas o sea la gente que tiene el signo social del gallo o sea ha tenido que pasarla duro para conseguir el éxito y de hecho el año pasado los gallos han pasado por un cambio trascendental en sus vidas porque el año pasado el año del conejo el signo zodiacal que hacía clash que es el gallo entonces qué significa grandes cambios cambios totalmente revolucionarios para su vida si los gallos este año por fin tienen el éxito le acompañan estrellas muy buenas estrellas de la fortuna donde avanza le salen nuevos proyectos y encima tiene el pitch blossom que en la astrología china es estrella lo que tendría es un encanto el encanto de enamorar y si lo vas a hacer para conseguir clientes te va a ayudar muchísimo así que es lo peor que le puede pasar lo peor que le puede pasar al gallo es problemas de consumismo y también problemas de distracciones y tentaciones a las que cae fácilmente si tienes algún vicio por ahí tienes que cuidarte mucho porque puedes caer muy rápido en vicios ya sea de comida vicios ya sea de juego etcétera es muy importante que cuides eso porque la estrella de la distracción y tentaciones está muy activa en el 2024 el perro ya el perro creo que cualquier astrólogo que estudia la astrología china te diría tengan mucho cuidado porque es el signo zodiacal que hace rompimiento con el dragón se detesta entonces significa que te puede ir mal yo lo veo totalmente diferente significa de que es un año donde tú tienes que buscar un cambio muy importante que va a ser un antes y un después en tu vida de esa forma tienes que verlo y ahí si se activan todas las estrellas positivas del perro las cuales pueden traerte de virtud pueden traerte un buen manejo de finanzas posiciones económicas que cambian y que te favorecen en el 2024 no le veo que tenga algo específicamente negativo no mi palabra mágica para el perro es cambio buscar el cambio para el 2020 y qué es lo peor que le puede pasar que no busque el cambio exacto qué pasa cuando uno no busca el cambio y tiene el breaker o el año de rompimiento el cambio llega y llega feo porque es como que rompes con tu pareja puede haber un divorcio te votan del trabajo ese es el rompimiento fuerte que tiene los signos zodiacales cuando no buscan y generan el cambio y bueno para terminar los signos el chancho puesto número 2 de mis signos favoritos del 2024 tiene una estrella que se llama el red match maker el cual te hace como que tú tienes un corazón que une otros corazones o sea puedes ayudar a las personas a mover a vivir momentos muy felices puedes encontrar a la pareja ideal aparte tiene la estrella de la virtud y del emperador lo cual significa que las personas van a estar muy dispuestas a ayudarte entonces tiene estrellas súper bonitas y si lo vamos por el lado no tan positivo que le puede afectar al cerdo es la mentalidad de que puede hacerlo todo solo y aislarse no como la serpiente que se aísla digamos solito sino que no cuenta y no comparte sus decisiones entonces eso te puede aislar y te puede hacer pensar de que tú puedes hacer absolutamente todo y no es así tienes siempre a personas que te van a ayudar a poder conseguir el éxito ahora explícame un poquito bueno ya tenemos un resumen un poco de qué es lo peor que te puede pasar de qué se trata este año y este año 9 porque no es el año del dragón sino lo que trae este año de fuego que se activa y vienen 20 años así correcto no que en astrología tradicional yo creo que coincide mucho con plutón que ha entrado acuario y se queda 20 años en el signo debe ser totalmente similares no las estrellas no que loco porque ahora se queda 20 no pero no no coincide no coincide porque han sido 20 años en la energía yin pero en realidad plutón estado en capricornio 14 años esta vez se queda 20 en un signo de aire no afina el fuego pero hay cosas que que al final siempre nos van a traer cosas parecidas no y este plutón es la transformación es el llegar a lo más profundo de lo que significa estar en un signo como acuario en fin bueno no nos desviemos y sigamos con esto quiero que nos cuentes un poquito cómo se saca una carta natal china muy bien el estudio de la carta natal china data de 900 y pico de años antes de cristo ok en la quinta dinastía china nace a raíz de querer ganar guerras o querer ganar terrenos porque será digamos históricamente cómo se construye en realidad es bien técnico o sea no es tan digamos de adivinación sino es un tema súper técnico de estudios de comportamientos del hombre a través del tiempo con el movimiento de las estrellas alrededor de la luna porque la astrología china sigue un calendario lunar entonces esto dice y la técnica se llama batzi que en letras es b a z i y significa ocho caracteres o cuatro pilares del destino porque cuatro pilares porque a partir de cuatro datos que son tu hora día mes y año de nacimiento contemplas tu carta astral china son un montón de caracteres chinos entonces tu hora que significa tú cada o cada uno de los componentes hemos visto exacto o sea la hora tiene la significancia e impacta directamente con lo que nace de ti es como tu ascendente exacto es como lo que tú creas tu creatividad tus hijos tus inversiones todo lo que nace de ti inclusive para las mujeres significa los hijos este eso significa tu hora de nacimiento todos los símbolos signos zodiacales que salgan en tu hora de nacimiento tiene esa implicancia en tu vida tu día tu día de nacimiento es lo más importante es tú mismo es como te concibes a ti mismo ese amor propio que nos podemos tener que es la puerta a todo lo que te va a pasar en la vida ese estudio de nacimiento y también como extensión y siempre se los digo así a todos significa la pareja y tu complemento que en realidad siento que todos somos un ser único que realmente lo que buscamos es la compañía que nos pueda crear esa armonía y poder hacer cosas en conjunto entonces también te habla de la pareja y el amor el día de nacimiento tu mes el mes es muy probable es probablemente el estudio en el que más me ha enfocado en los últimos cinco años porque tiene que ver directamente con tu vida laboral y con tu vida entre los 19 y 35 años ya es como que la etapa media de tu vida y la más importante donde vas a forjar tu futuro tiene que ver directamente con lo que te gobierna es una edad donde todavía de repente no para todos se le hace muy fácil ser el dueño de su propio negocio emprendimiento y por lo general estamos guía entonces como estamos guía significa el mes a quien yo digamos de de debo autoridad como por ejemplo significa la relación con padres y significa tu trabajo tu carrera profesional ascenso promociones y tu desarrollo profesional está directamente vinculado a tu mes de nacimiento y el año obviamente es el año hemos visto lo que increíblemente todos pensaban de que era lo más importante es que es un 15 por ciento de información astral y tiene que ver con una proyección de cómo te ven los demás o sea para todos te puedes ver con las características de ese signo zodiacal pero si atribuye la suerte con generaciones es un signo zodiacal que te da o te atribuye ciertos aspectos generacionales ya sea por herencia de abuelos y también significa cómo te llevas tú con tus amistades tus grupos sociales tu industria cómo se mueve y también significa la energía que te va a rodear o sea tu universo pero es como que el factor más externo sí sí claro bueno entonces pero para que las personas entiendan tu ascendente puede ser rata perro güey tigre tú que es no de ahí tu tu esposo tu energía puede ser también cualquiera de estos estos cuatro cuatro pilares se podrían decir puede ser cualquiera de estos animales así aparte de bueno de tu año que ya lo conoces pero los otros tres tú puedes tener y puede ser rata en nacimiento pero puedes tener al conejo puedes tener al güey puedes tener al perro entonces tienes en realidad de cuatro de los de cuatro en diferentes aspectos de tu vida y así lo vas interpretando es súper interesante es bastante interesante inclusive ya cuando entramos a un estudio mucho más profundo del batzi o de los cuatro pilares del destino tú sabes pedí un ejemplo de por ejemplo dos signos zodiacales que hacen rompimiento qué pasa cuando tienes a dos signos zodiacales que están dentro de tu carta astral juntitos imagínate que tengas a un conejo y un gallo en el mes y en el año es un clash interno y ahí se comienzan a ver cuando las personas podemos tener rompimientos generados por nuestro propio ser problemas que ya son un poco más delicados y son más personales porque interponemos o nos autosaboteamos en impactos de nuestra vida personal hacia la vida del trabajo por ejemplo son los famosos clash internos y ahí lo que se hacen es se rompen elementos y comienzan a ver ciertos problemas a nivel personal entonces es muy interesante es analizarlo de esa forma claro entonces es como tú ves la carta y es como los tránsitos planetarios no qué está pasando con este año qué está pasando con el año de tal animal de tal animal de tan y ahora con esta cambio trascendental que hay correcto ahora me dices que el cambio trascendental también va a depender de estas estrellas que se van a ir movilizando como los planetas así es año a año cada signo zodiacal sufre tránsitos diferenciados de las estrellas las estrellas que yo por ejemplo les he podido explicar ahora van a cambiar en el 2025 y cada signo zodiacal va a pasar por otro ciclo de suerte entonces se mantienen por un año la energía que les es energía general y global de fuego que se va a mantener por 20 años y lo que se pide es de que las personas nos conduzcamos a ese mindset a ser más flexibles a poder buscar distintos tipos de formas de ingresos económicos entonces ahí está el asunto o sea este año lo que se pide es buscar distintos tipos de ingresos económicos o en general los 20 años en general los 20 años que va a cambiar la forma de ver la vida va a saber de que los trabajos va a comenzar a sacar gente para reemplazarlos por máquinas la industria del fuego eso tiene que ver con plutón también en acuario la inteligencia artificial en 20 años va a dominar gran parte del mundo pero siempre cuando estudiamos todo el frente de astrología china nos preguntamos algo y quién domina las máquinas y es el hombre siempre va a tener que haber un hombre detrás la pregunta está estás preparándote para dominar la tecnología personas que no dominen la tecnología en el periodo 9 lamentablemente cuando nos desvinculamos de la parte no sé o sea cuánto es lo tecnológico y lo emocional cuánto cortamos con eso no es por eso que es muy importante preocuparnos por esa nueva palabra que enfoque en 2024 en adelante por 20 años que es bienestar personal o sea preocúpate por tu salud emocional y pero mira pero sinceramente me alegra de que ahora conversó con más amigos y lo que hace 10 años nadie iba digamos a una charla espiritual o nadie se iba a consentirse digamos en formar a su ser su espíritu ahora ha cambiado ahora las personas están más aperturas a poder ver por su bienestar y eso es lo que tenemos que hacer de cara hacia los siguientes años exacto exacto oye muchísimas gracias víctor por toda esta explicación y por todo lo que has compartido con nosotros de tu conocimiento espero tenerte una próxima vez y bueno espero que les haya gustado este esta conversación con víctor todo lo que hemos aprendido de él y de la carta natal china que me imagino ustedes no conocían no porque sólo conocían sobre su signo pero en realidad es mucho más y es mucho más amplio y tienen de varios animalitos de acá no sólo de uno los espero entonces como siempre la próxima semana aquí en todo es cósmico gracias y no y quiero que me digas por favor dónde te encontramos a nosotros estamos como bloom dragon perú tanto en instagram en youtube siempre desarrollo vídeos tutoriales lo que explicado por ejemplo hoy día si lo van a encontrar por casi no sé de acá en un vídeo de 20 minutos en youtube y cualquier pregunta que tengan ya saben que los invito a que visiten mis redes y desde ahí totalmente grandioso poder ayudarlos gracias a ti por por la invitación me encantó ese espacio gracias gracias a ti gracias por ver todo es cósmico y recuerda si quieres ver mucho muchísimo más contenido ingresa aquí al canal de youtube gracias 2 gracias a ti